Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa. En esta ocasión lo que quiero hacer es una serie de tutoriales enfocados al desarrollo web. Vamos a empezar con algo muy simple y es clonar un sitio web. Esta es una estrategia muy usada, una estrategia realmente efectiva para aprender cómo desarrollar un sitio web desde cero para mejorar nuestros skills actuales y comenzar a explorar diferentes formas de solucionar un problema. La idea de esto es enfocarnos en cómo tratar de replicar un sitio sin mirar el código fuente del sitio, obviamente, que eso lo podemos saber a través de las web tools de Chrome o de Firefox, dependiendo del navegador que tengamos. Lo que tenemos que hacer es tratar de pensar cómo podríamos desarrollar ese mismo sitio nosotros. Ese es un ejercicio de visualización, es un ejercicio también de observación y es un ejercicio que nos va a servir mucho para mejorar esos conocimientos que ya tenemos. Si no los tenemos, los vamos a desarrollar en este punto. Entonces hay una serie de pasos o de puntos que quiero definir antes de comenzar con esto. Y es primero, ¿qué se quiere lograr? ¿Qué se quiere lograr? Lo que acabé de explicar es mejorar esos skills y esos conocimientos que ya tenemos. Nuestro segundo punto es seleccionar el sitio a clonar. Aquí les voy a mostrar un template que encontré de una página muy conocida que ofrece templates gratuitos y me pareció bastante fácil de implementar en el sentido de que podemos usar las herramientas básicas que son CSS, HTML y JavaScript. En este primer ejemplo solamente vamos a usar CSS y HTML. JavaScript lo comenzaremos a implementar en ejemplos un poco más avanzados y cuando comencemos a desarrollar componentes específicos donde queremos aplicar algún tipo de animación, algún tipo de interacción o algún tipo de funcionalidad extra. El siguiente punto es descomponer el sitio en partes. Este es un ejercicio que vamos a hacer identificando cuáles son las secciones o los componentes posiblemente que encontremos dentro de ese template. El siguiente punto es identificar el alcance y la complejidad. Como ya les dije va a ser un template muy básico, va a ser un template sencillo de implementar. Vamos a usar solamente CSS y HTML y el alcance se basa en eso, en qué tan complejo va a ser y cuánto tiempo nos vamos a demorar con esto. El siguiente es definir el stack técnico. Para este primer ejemplo voy a usar solamente CSS, HTML, JavaScript y un bundler de JavaScript que lo voy a usar solamente como servidor para que nuestra aplicación esté corriendo. No necesariamente vamos a usar el servidor Live Server de Visual Studio, que podríamos usarlo también, pero como quiero que esto quede en un repositorio de GitHub y que sea una página descargable, por decirlo de alguna manera, desde su perfil de GitHub y que quede funcional en el momento de correrla, vamos a usar un bundler para eso. Un bundler muy simple que ya les voy a explicar cuál es. El siguiente punto es clonar el sitio, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y el último punto que es algo bien importante es qué aprendí, que es la parte del postmortem, qué aprendí, qué problemas tuve con esta aplicación o con este ejercicio. Eso lo tengo que resolver, lo resolverán ustedes en su momento. Tendremos problemas diferentes en esto, pues ustedes van a ver cómo lo hago yo y cuáles son las aproximaciones que tengo. Si ustedes ya tienen conocimiento en desarrollo web, pues tal vez tengan una visión diferente de cómo resolver este problema o de cómo desarrollar estos componentes, lo cual es completamente válido. Sencillamente hay muchos caminos y muchas formas para resolver un problema. No siendo más, vamos a arrancar con el tutorial. Bueno, antes de comenzar con el código, les voy a mostrar la lista de tareas que vamos a ejecutar en este tutorial. Lo primero es que vamos a crear nuestro proyecto en GitHub. Les voy a enseñar cómo entrar a la página. Bueno, la cuenta ustedes la van a crear. Es muy sencillo crearla si no la tienen. Si ya la tienen, sencillamente van a crear un repositorio nuevo. Vamos a descargar ese repositorio a nuestro computador, sea Windows o Mac, no importa, o Linux. Las instrucciones son muy simples para la instalación de Git en el entorno local. Vamos a crear una estructura de carpetas súper sencilla. Vamos a instalar Parcel, que fue el bundler que yo les dije con el que íbamos a trabajar. Les voy a mostrar de dónde se descarga y cómo se instala. Es súper sencillo. El siguiente es crear la estructura HTML. Vamos a primero a crear nuestro esqueleto de la página y del template identificando los componentes de todo el sitio. El segundo, vamos a importar unas fuentes de Google. Es algo muy simple de hacer. Y por último, vamos a crear el archivo CSS. Después de todo esto, vamos a verificar que todas las aproximaciones que hacemos en el análisis que hicimos previamente, esté bien aplicado. Y por último, que no está acá, vamos a publicar el sitio en GitHub Pages. Entonces, es sencillamente al alcance de un clic. Nos vemos en el siguiente. Ok. Este es el template con el que vamos a trabajar. Este template es súper sencillo, que era lo que yo les estaba diciendo en la parte anterior. Y vamos a identificar la parte de los componentes o las secciones que tenemos en este punto. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos un header, que podríamos incluirlo dentro de la etiqueta header de HTML, que contiene una imagen de fondo, contiene un mini componente aquí en la parte central que tiene un texto pequeño, que podría llamarse un eyebrow, normalmente se le llama así. Tiene un título, tiene un botón y tenemos la parte de navegación acá arriba, un nav. Un botón aquí en la sección derecha, tenemos una especie de margen al lado y lado, en esta parte superior, que es completamente diferente al margen que tenemos en la parte central de la pantalla. Ya aquí tenemos un otro componente que es un texto, es un título, podría ser un H3 yo creo. Aquí tenemos un párrafo que está centrado, todo esto está centrado en la pantalla si se dan cuenta. Y aquí tenemos un componente de dos secciones. Este componente en la parte inferior está invertido, tenemos la imagen hacia la derecha, lo cual podemos hacer relativamente fácil con CSS. En la parte siguiente tenemos un formulario muy, muy, muy básico de suscripción, con un input personalizado en los estilos, si se pueden dar cuenta. Y pues el botón se ve igual a los botones que tenemos en la parte superior, a excepción del botón de la navegación, que este botón es un poquito más pequeño. Entonces, en ese punto podríamos crear una variación para el estilo del botón que vamos a generar. Tenemos todos estos que son iguales, menos este, entonces vamos a crear una pequeña variación en el código. Y al final tenemos un footer, súper sencillo, que son dos líneas, con unos separadores acá, que son unos pipes. Y un hipervínculo con un color gris, que creo que es el mismo gris que se está manejando en los botones. Entonces, ese sería nuestro primer ejercicio de observación, identificando los componentes. Yo aquí tengo una herramienta que se llama Marker, que es muy simple, solamente para hacer estas rayitas, para poder identificar las secciones. Tenemos una sección acá, tenemos otra sección acá, tenemos este header, bueno, ahí el pulso me falla un poco, tenemos este componente de aquí, tenemos este componente que es el mismo de acá, voy a poner una flechita, básicamente es el mismo, solo que está invertido. Tenemos este otro componente y tenemos el footer. Entonces, esas son las secciones que identificamos y son las que vamos a replicar en nuestro código CSS y en nuestro código HTML. Bueno, el siguiente paso va a ser entrar a GitHub, vamos a crear nuestro repositorio. En este caso yo ya estoy loggeado. Si no, lo que hacen es loggearse, crear la cuenta, ahí les van a pedir una serie de datos y de pasos, que es muy sencillo. ¿Qué les recomiendo yo? Activen la doble autenticación por seguridad, si no, pues lo pueden trabajar, al menos para este demo, de una forma muy simple, con la autenticación tradicional. En esta pantalla les van a salir, pues, en la parte central les salen a las personas que ustedes siguen, en la parte izquierda les van a salir los repositorios que ustedes tienen. Aquí tengo un montón de repositorios ya creados. Y en mi caso, pues yo tengo varias suscripciones, uno con mi cuenta y otro con la cuenta del canal, que es un programa. En este caso, lo voy a hacer con la cuenta del canal. Y van a salir los repositorios que tenemos en este punto. Sencillamente tenemos que darle clic en New, y nos va a abrir un formulario donde nos va a solicitar los datos del repositorio que estamos creando. En este caso voy a poner Tutorial, Clone Site. Entonces, él nos va a decir que el nombre está habilitado, que no está repetido. Podemos poner una descripción, esto es opcional. Y podemos definir nuestro repositorio como privado o público. Esto es en el caso de que querramos compartir el código. Yo lo voy a dejar público por ahora. Puedo agregar un archivo de lectura, que es el Ritme. Puedo agregar un gitignore, que es cuando vamos a instalar algún tipo de librería, o cuando queremos excluir archivos que queremos subir al repositorio. En ese punto, nosotros lo que vamos a hacer es agregar una serie de reglas para que en el momento que se haga un commit o que se quiera subir el código al repositorio, primero se lean esas reglas y se eviten algunos archivos que no queremos subir. Es decir, como este proyecto es muy sencillo, solamente vamos a instalar una librería, vamos a tratar de que no nos suba la parte de los módulos de Node, o el NodeModules. Para eso yo sencillamente voy a decirle que me genere un archivo gitignore y él me va a decir un template, que escoja un template específico de todos los que tiene aquí. Yo en mi caso casi siempre uso el mismo, que es el de Node. En este caso, pues él incluye un montón de reglas que no necesito, que las vamos a eliminar ahorita y vamos a dejar solamente la regla que nos interesa. Y esta parte de la licencia, no vamos a usar licencia en este punto, pero pues aquí hay un montón de documentación que ustedes pueden leer para entender de qué tratan estas licencias. Son muchísimas licencias, si se pueden dar cuenta, aquí al lado izquierdo está la licencia y el keyword que se usa. Y pues cada licencia cubre opciones diferentes. En este caso es un tutorial, es un ejemplo muy básico. No necesitamos nada de licencias extrañas por ahora. Le doy Create Repository. Vamos a crear el repositorio. Él ya me lo generó. Esta es la pantalla donde va a estar su código fuente. ¿Listo? Esto es para que todo su código fuente quede en la nube, quede en este servidor de código que es GitHub. ¿Qué es lo que nos permite GitHub? Que vamos a poder tener versiones del código. Vamos a poder tener ramas. Bueno, hay un curso entero sobre GitHub que la idea es subirlo más adelante, donde se les va a explicar bien cómo funciona esta aplicación. Por ahora vamos a generarlo. Y aquí en la parte derecha donde dice Code, vamos a seleccionar esta URL que nos sale en este punto. Tenemos tres formas de autenticación o tres formas de extraer el código, que es con el cliente de GitHub. Una forma con SSH que es, necesitamos unas llaves que no lo voy a explicar acá en este momento. Pero por ahora vamos a trabajar con el HTTPS. Entonces, esta es la URL que vamos a usar. Si no tienen instalado Git en su máquina, en este caso estoy trabajando en Windows 10, lo que tienen que hacer es descargarlo de la página de Git. Git Installer Windows. Lo voy a poner yo acá. Si tienen Mac, pues lo descargan para la versión de Mac. En este caso, bajan esta versión que dice acá Download at la 2.31 para Windows. Él instala un cliente. Puede ser Visual y el Bash, que es el modo terminal. Instalen los dos. Y ya quedaría habilitado en su máquina para poder extraer este código y para poder trabajar con esto. Entonces voy a copiar esta URL y me voy a ir a Visual Studio. En este caso Visual Studio, pues lo tengo en blanco. No tengo absolutamente nada cargado. Sencillamente está abierta la ventana y abro la terminal. Listo. Aquí tengo una terminal abierta. No tengo nada en mis carpetas. Voy a ahorrar un momento la terminal. Y voy a escribir lo siguiente. Git Clone. Y pego la URL que acabo de copiar del otro lado. Entonces, en este punto, miren que me genera una carpeta aquí al lado izquierdo, que es la carpeta de nuestro código y un archivo gitignore. Este fue el archivo que les dije yo que íbamos a generar. Tiene un montón de reglas. Y la única que nos interesa en este punto es esta que se llama NodeModules. Listo. Por ahora voy a borrar el resto. Todas, todas las otras las voy a eliminar. Voy a dejar solamente esa. Vamos a ver. NodeModules. De aquí para abajo se va todo esto. De aquí para arriba se va todo esto. Listo. Vamos a dejar esta ahí guardadita. El siguiente paso es que vamos a inicializar nuestro NPM dentro del proyecto. Entonces, nos metemos en la carpeta. En este caso sería tutorial. Y ya dentro de la carpeta vamos a darle NPM init-y. Entonces, esto nos va a generar un archivo en blanco que es el package.json. En este package es donde van a ir especificadas las reglas que necesitamos instalar. En este caso, como vamos a instalar un bundler, aquí van a ir las reglas para arrancar nuestro proyecto web. Aquí van a ir instaladas las librerías. Van a haber un montón de reglas específicas. Este archivo tiene muchas opciones de configuración que no se las voy a explicar en este video. Sino voy a ver solamente las que vamos a usar. Pero más adelante, en otros proyectos más complejos, pues vamos a implementar unas reglas un poco más avanzadas. Por ahora, él me muestra aquí el homepage que es la URL de donde yo descargué mi repositorio. Está una sección que se llama repositorio, que es donde está la URL precisamente de GitHub, de donde lo acabamos de descargar. Esto ya queda automáticamente generado cuando él detecta que ya tenemos un git corriendo acá. Listo, no necesitan ponerlo a mano. La parte de scripts es donde vamos a agregar nuestras reglas. Pero primero vamos a irnos a instalar Parcel. Parcel, les voy a mostrar Parcel que es un bundler que me permite compilar el código que está generando y me corre un servidor local. Listo. Dentro de Visual Studio nosotros tenemos esta opción que yo voy a mostrarles que es el Live Server. Y yo puedo correr el sitio con esto sin ningún problema, pero como les dije al principio, yo lo que quiero es generar un bundler. Me gusta más trabajar con el bundler. Este bundler lo que necesitan es instalarlo de forma global. Hay una opción por acá en el Get Started que lo pueden agregar con, sea que estén usando YARM o estén usando NPM, con cualquiera de las dos. Y él lo agrega de forma global. Entonces queda como un tool corriendo en su máquina de forma general. Ya con esto corriendo, sencillamente tenemos que agregar las reglas que nosotros tenemos que configurar en los scripts. Esas reglas son muy sencillas. Como ya está corriendo nuestro bundler después de que ustedes corran esto, lo que hacen es copiarlo. Se van a la terminal y le dan acá pegarlo. Entonces es NPM install menos G que es global Parcel. Una vez lo tengan instalado, sencillamente se van aquí a la parte de scripts del package.json. Van a borrar lo que hay ahí y van a agregar lo siguiente. Una regla que se llama start.json. Hay que cambiar la lenguaje proprio a Application leisure.json. Una regla que se llama start, coma. Otra regla que se llama build.json. En este caso no vamos a usar build, pero la voy a agregar para que la tengan ustedes de referencia. y dentro de esto sencillamente voy a llamar al bundler entonces lo primero es Parcel le voy a decir que me trabaje sobre index.html y le voy a dar un flag que se llama open, esto es para que me abra el navegador en el momento que yo lo corra, la segunda es Parcel, build index.html guardamos y ya nos queda listo el bundler, así de fácil es configurar Parcel ya nos queda listo para ejecutar nuestro proyecto el siguiente paso al que vamos a entrar es las carpetas que ruta o como voy a configurar mi proyecto esta configuración es súper sencilla pues es una configuración personal pero ustedes pueden usar la que ustedes quieran siempre y cuando el proyecto les funcione igual voy a crear una carpeta que se llama source.src donde va a ir mi código javascript y css y voy a crear acá dentro de la carpeta principal el index.html dentro de source voy a crear una carpeta que se llama assets que es donde van a ir mis imágenes y voy a crear dos archivos uno que se llama index.js que no lo voy a usar en este ejemplo pero es para que lo tengamos dentro de la ruta y otro archivo que se llama styles.css listo, tenemos ya la configuración generada esta es nuestra ruta con la que vamos a trabajar como es un proyecto muy sencillo no vamos a usar absolutamente nada más y y y Gracias por ver el video.